Oración para dormir Señor mi Dios, te amo mucho y te adoro, en esta noche cuando voy a dormir, Cierro mis ojitos y te pido que bendigas mi sueño y me cuides, que me guardes con tus angelitos, Te doy gracias mi Dios por ser bueno, por este lindo día que me diste, para estar alegre y para recibir tus bendiciones, Voy a descansar esta noche porque me cuidas, Dios, yo soy pequeñito y tú me amas, Gracias por amarme tanto, por tu Hijo Jesús quien también me quiere, En esta noche salieron las estrellitas y la luna linda se ve, Dame un dulce sueño y un bonito despertar, me acuesto, me duermo y despierto, Porque tú, mi Dios, me cuidas, amén.